Bueno, vamos a ver, Enrique de la Morena, querido Enrique, el doctor, muy buenos días. 89 años cumplió hoy el doctor de la Morena. ¿Cuántos? El sábado. El sábado. ¿Cuántos? 89. Oye, pues yo quiero llegar así, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, estar aquí en el radio contigo. ¿Yo? Sí, 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 sí. A mí la que me da fuerza es verla. ¿Sabes además lo que me anima mucho? Que tenemos aquí este dispositivo del que viene a hablar Adolf Morbistur. Y me da tranquilidad contar con este aparato en la emisora. No, nosotros lo tenemos aquí. Tenemos ahí, lo tenemos ahí al lado de la puerta. Eso es, al lado de la puerta. Pero no hay que tenerlo. Toda la gente en la radio sabe que tenemos este dispositivo y que en caso de sufrir una parada cardíaca podemos entrar. O simplemente que se siente alguien mal, mal, mal. Bueno, ya hemos tenido aquí a Adolf Morbistur. Sí. Ya lo hemos tenido. Que es químico además, que es químico. Si es que aquí analfabetos no caben. Eso se queda, Ana, para Podemos, Podemas, Pudimos, Pudimos, Sobramos, como dicen ahora, Sobramos. Protege tu vida, ese es el proyecto, ¿verdad? Y además la ventaja de estos aparatos es que no hace falta saber leer. Porque el aparato te va diciendo lo que tienes que hacer. Esto cuéntanoslo, Adolfo. O sea, ¿cómo es este mecanismo? Porque es verdad que mucha gente dice, ¿para qué me lo voy a comprar si no lo sé usar? Exacto. Bueno, pues estos hablan. Claro, efectivamente. Además, digo cuatro cifras para que la gente se ponga un poco en posición, ¿no? 30.000 muertes al año en España. Es decir, todos los días mueren 100 personas. Cada dos minutos, una. ¿Debido a qué? Debido a que tienen una parada cardíaca. Esa parada cardíaca, normalmente, 8 de cada 10 ocurren en casa. Y cuando llamamos al servicio de emergencia, que es lo que hay que hacer, 1, 1, 2. Pero el servicio de emergencia, normalmente, o casi siempre, tarda más de 10 minutos. ¿Qué ocurre? Que el corazón no es el problema en sí, porque el corazón se puede sacar hasta con 50 minutos para adelante. Los servicios de emergencia, que son buenísimos, son capaces de hacerlo. El problema está que el cerebro, a los 5 minutos, se empieza a dañar. Y a los 10 es un daño irreversible. Por eso, en el 95% de los casos, cuando llega al servicio de emergencia, encuentra una persona insalvable. Es decir, ya está muerta cerebralmente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer algo en ese momento. Es decir, tenemos que actuar. Hay verdad que hay gente que sabe hacer muy bien la RCP, la reacción cardiopulmonar, pero es complicada muchas veces, hay que saberla hacer muy bien, muchas veces no llegas al corazón. Hay que tener fuerza. Ahora estamos viviendo en una civilización de gente mayor, especialmente Madrid, que ya es la ciudad con más gente mayor del mundo. Hemos alcanzado el límite que lo tenía Tokio. En Madrid y Tokio ya están. Es decir, en ningún sitio vive tanto la gente como en España. Una mujer de 100 años, hay muchísimas, miles en Madrid, no tiene fuerza para hacerse o para hacerle a su hermana gemela, que viven juntas en un piso, pues no tiene fuerza para hacerle. No es solo fuerza, es que tienes que estar 20 y tantos minutos hasta que, o 15, o 7, o una hora, hasta que llegue. Y eso decimos Madrid, pero imagínate un pueblo de la comunidad, o de Aragón, o mi pueblo. Es que a lo mejor los servicios médicos tardan una hora en llegar. Y además hay que simular el movimiento del corazón, que no es fácil, porque el corazón no solamente apretar, es que el corazón se contrae, o sea, es este y este, este, porque si no recoge la sangre lo mismo da. No puedes estar dándole así, cordarle, ¿no? Sístole, 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 sístole. Entonces, ¿qué se ha inventado? Pues se ha inventado algo que, fíjate, que es moderno, pero hasta el año 1990 no se colocó en las ambulancias, los portátiles. O sea, que es que estamos hablando de ayer. Por eso se va avanzando. Ahora vemos extintores por todos los sitios. ¿Por qué no vemos desfriuladores? ¿Qué es lo que debe haber ahora? Claro, porque no son obligatorios. Es decir, en países, por ejemplo, Estados Unidos, que ese 95% que he dicho es un 50%. ¿Por qué es un 50%? Pues porque están obligados las comunidades de vecinos a tenerlo, uno, y las empresas, prevención de riesgos, desfriuladores. Entonces, los condominios, en cada bloque, es necesario. El que ha ido de alquiler, por ejemplo, a Miami o cualquier sitio. Miami, que es un sitio de mucho alquiler, de gente que pasa una temporada o lo que sea. En cada, de los condos, que son varios edificios, cada edificio tiene que tener al menos uno. Cada edificio. Los buenos, cada dos o tres pisos. No, no, pero es que lo curioso de Estados Unidos es que hay gente que lo compra. Por ejemplo, se va de picnic y se lleva su aparato. Es que se lo he visto. Pero es hablar de los extintores. ¿Qué preparación hay que tener si tenemos este dispositivo en casa? ¿Por qué no nos hace una exhibición? Pues mira, sí, lo vamos a sacar para que veáis lo sencillo que es. Porque está preparado para eso. Es decir, este es un fabricante que es americano. Uno de cada tres que se vende del mundo lo vende este fabricante. Y este está puesto intuitivamente para que lo pueda cualquier persona que no sea sanitaria, cualquier persona lo puede utilizar. Porque es un DESA, es un semi-automático. Es decir, muchas veces los que vemos en algunos sitios son automáticos. Esos tiene que ser una persona formada. ¿Por qué? Porque es 3, 2, 1, pum, y da el chispazo. Este no. Este te avisa que tienes que pulsar el botón. Si le pulsaras y no hace falta nunca va a hacer daño. Es decir, nunca podemos hacer daño. Con lo cual, como había dicho Federico al principio, hay que colocarlo ante la duda. Desvanecimiento, loco, loco. Puede ser que la persona esté en una lipotimia, bajada de tensión, bajada de azúcar, pero no pasa nada. Porque lo que va a hacer es analizar el corazón. Electro que deja registrado dentro, para que cuando venga el servicio de emergencia puedan leerlo. ¿Qué ha ocurrido? Y si realmente está en parada, que es el momento tan grave, te dice, pulse este botón y ya está. Es decir, nosotros no tenemos que tener ese miedo de, si le pulso al botón, matar a la persona por exceso de descarga. Nunca, nunca. De hecho, nosotros siempre lo llevamos, lo enseñamos. Cuando vamos a una empresa, los compañeros dicen, oye, y si yo lo pongo a un compañero hoy, no te preocupes, que nunca puedo hacer daño. Bueno, pues este es, en esto se queda. ¿Y qué hay que hacer? Pues intuitivamente, cualquier persona que lo gira de momento, dice, bueno, pues le doy encendido, ¿no? Y le doy un encendido. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que llamemos a emergencias. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejamos el pecho al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Esa lengüeta. Voy a traer aquí unos electrodos para verlos. Retire el recubrimiento de los electrodos. Quitamos el recubrimiento y se nos va a quedar esto. Aplica los electrodos al torso desnudo del paciente, como se muestra en el imagen. Fíjate qué sencillo. Si fuera yo, pues así los coloco. Se quita. Se quita el plástico, se le pega. Lo repite porque no lo he hecho. Se quita la pegatina y se pone. Y a partir de ahora ya, escuchamos. Analizando. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona, este corazón no esté afibrilando. En el 85% de los casos, cada vez que hay un infarto agudo de miocardio, provoca la afibrilación ventricular, que es la peligrosa. Es la que el corazón hace un movimiento. Que es la que capta este aparato. Es la que capta. El corazón está en un movimiento que no late. Empieza a correr muy fuerte. Y no funciona. Y no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Y por qué se ha provocado afibrilación ventricular? Porque el cerebro ha localizado que ahí no entra sangre. Entonces, manda a las grandes subpranales la señal. Entonces, la llena de adrenalina del cuerpo. ¡Pum! Llena de adrenalina. Entonces, el corazón que se ve en ese momento, las células empiezan a hacer esto. Porque no reaccionan. No reaccionan. No son capaces de asumir todo eso. Eso. Entonces, hay que parar el corazón. Pararlo. Resetearlo. Para que de nuevo vuelva a latir. Y haciendo esto, vuelve a hacer flujo sanguíneo, nuestro cerebro se oxigena. Y la persona se mantiene viva. Además, se va a despertar. Porque como entras... Claro, entras en oxígeno, te despejas. No sabe ni qué le ha pasado. Debe seguir poniendo, a ver, cómo lo dice... A ver. Sí, no, no. Porque como no está puesto, no nos va a decir que debemos. Si no, simplemente a partir de ahora dice analizando, puedes irte analizando. Cada dos minutos te está analizando y ya no le quitamos. Ya esperamos que vengan emergencias para que... Pero si te dice apártese y pulse el botón. Pues nos apartamos... En colegios, campamentos, me imagino que también en comunidades de vecinos. ¿Dónde deberíamos contar con este dispositivo? Mira, los sitios para cubrir nuestro entorno más... O sea, el tiempo máximo, por eso en Estados Unidos es un 50%, es que estemos protegidos en casa, porque estamos mucho tiempo en casa. Dormir, desayunar, cenar, aunque estemos fuera, pero estamos en casa bastante tiempo. Entonces, si cubrimos casa y cubrimos trabajo, ya estamos cubriendo un porcentaje de tiempo muy amplio. Luego, otro lugar donde hay que protegerse también es si vas a hacer deporte. Es decir, yo no iría a ningún sitio, a pá, de lo que sea, si no hubo un desfibrilador. ¿Por qué? Porque en ese momento pongo el corazón acelerado, me da algo y oye, ¿qué pasa? ¿Quién me atiende aquí? Estamos en las mismas hasta que lleguen emergencias. Y luego también todos aquellos lugares donde, bueno, pues donde evidentemente sean colegios, restaurantes, está muy bien también. La facultad es... Y diga cardioprotegido. Oye, pues está protegiendo a los clientes y a los empleados. Vale, y hablando de restaurantes, vosotros también ahora estáis hablando de este producto, este Life Bag, que está especialmente configurado para esas personas que tienen problemas en la deglución. Es decir, que no tragan del todo bien y que muchas veces se quedan, bueno, ahogados, añosgados. O que tienen la dificultad de echar la maniobra de Heimlich. Es verdad que se puede hacer o se tendría que saber hacer. Pero hay que saberlo hacer bien. Y luego hay que tener nervios para hacerlo cuando estás atacado, que o sea, no es fácil. Claro, pues... ¿Y cómo funciona esta especie de ventosa? Pues mira, esto tiene tres boquillas. Es esta, una de adultos y otra pediátrica. Por adultos, niños y pediátrica, es a modo como si fuera un desatrancador de baños. Exactamente, igual el funcionamiento es el mismo. Lo que hacemos con esto es, a modo de presión, succiona y sacamos el corte. En la cara, ¿no? En la boca, nariz y boca. Efectivamente, simplemente colocarlo en la boca. A ver, vamos y se lo puede hacer hasta uno mismo. Vale. Se está atacantando. Fíjate, hemos hablado de 30.000 muertes al año en España debido a paradas cardíacas. 5 o 6.000 debido a atacantamientos. No hace mucho, la hermana de Rodrigo Rato, en un restaurante en Madrid, se quedó tal. Y bueno, pues se pasa fatal. Muchas veces te salvas, pero se pasa fatal. Y luego nadie sabe. ¿Se puede golpear o no? Pues bueno, si te golpean así, mal. Te tienen que golpear o la maniobra de Heimlich es complicado. Yo no hace mucho, hablando con un doctor, decía, mira, yo lo tengo, me lo veo, dice, yo lo tengo hace muchos años, que tengo ojos pequeños y paso de la maniobra de Heimlich y tal, porque esto es súper cómodo. Pin y pin y ya está. Y ya está, fuera. Y claro, y la gente mayor que está en la silla de ruedas, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo hace la maniobra de Heimlich? Si no la puedes levantar. Geriátricos, por ejemplo, y esto sí que es una cosita. Nosotros ahora mismo lo estamos regalando con la compra del desfibrilador. Es decir, para los oyentes de radio. Ah, muy bien. O sea, con la compra del desfibrilador se regala y tienes el antiatragantamientos y entonces tienes el botiquín de casa súper cubierto. El liveback se llama. El liveback, efectivamente. Perfecto, perfecto. Y fíjate, pero me gustaría decir, yo estaba ahora en la conferencia de Rotary en Tenerife, que por cierto, de Asturias, que te diera recuerdos, que te sigue muchísima gente, que cuando vas a Asturias y o cuando le dejemos. Bueno, el lunes que viene vamos aquí al CEU. Hacemos el programa en el aula magna del CEU San Pablo. Pues fíjate, pues en Asturias. Oye, me está diciendo que les cuento que hay del 30%. Si nos hacemos con este... Pero 30% se llaman ahora los oyentes de radio. Al 900-730-061. 900-730-061. Nos tenemos que aprovechar de esta promoción porque nos van a regalar, como nos han explicado, el dispositivo antiasfixia gratis. Si dicen que lo han escuchado aquí, en ES Radio. 900-730-061. Y la información en esta página, que es protegetuvida.eu. Protegetuvida.eu. La diferencia entre vivir y morir la tenemos encima de nuestra mesa. Pues sí, señor, pero es un detalle y es en un... Nada, es un minuto. No, fíjate, yo lo tengo. Minuto es la vida. En los hoteles... También. Yo estaba ahora en Tenerife, en un hotel, en la planta 14. Tienen abajo uno. Y le dije al de consejería, digo, esto no sirve para nada. Pues he dicho, en Estados Unidos, cada tres plantas. En los condominios. No digo en los hoteles, que es por plantas. Fíjate, Federico, la cantidad de extintores que vemos. Exacto. ¿Por qué? Porque son obligatorios. Pues no esperemos a que lo hagan obligatorio. Adelantemos. Mira, el mantenimiento es cada cuatro años, cada cuatro años cambiar esto. La batería. Nada más. Nada más. Él se autochequea todos los días. Bueno, tiene una señal de que tiene que estar funcionando. No va a fallar nunca. Es decir, se puede caer, romper. O sea, no tiene... O sea, es que está preparadísimo para eso. Cada cuatro años cambiamos una batería. Ya está. Bueno, pues una pausa y vamos con los mitos estos, los mitos de la alimentación. Todas las falsedades que se van diciendo desde que no se puede tomar agua cuando estás comiendo. Que los alimentos ecológicos son saludables. 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 ¿Cómo va a ser más saludable comer césped que comer carne? ¿Cómo desarrolló el cerebro el ser humano? Pues gracias a que se hizo omnívolo y comía carne. Si no, ¿de qué? ¿De qué? ¿Comiendo césped? No. Ahí está Alberto Fernández para contárnoslo. Es la mañana. Es radio.